Hoy estamos aquí, regresamos con algo, con un poco de ayuda para todos ustedes, a la comunidad, a la economía y a la humanidad de la pandemia. Es un pequeño regalo que les hace el diputado de ahí, muy conocido a ustedes, en la presentación de Néstor Enestal, para que sus hijos puedan acudir a la escuela, con su uniforme, con sus instituciones escolares, ya que apoyar la educación es apoyar el futuro de nuestros hijos. De veras, muchas gracias, y que buena que me acompaña, con este evento para mí es muy significativo, porque regreso con mi gente, con la gente que me dio la oportunidad, y además es un poco de vida. Muchas gracias. Vamos a hacer la palabra a nuestro delegado, para que a quienes todos no lo conocían, pues de ver también esa, esa, esa actual presentación por todos nosotros, muchas gracias. Pero que se vayan a seguirnos apoyando a la comunidad, que se dé suerte que la comunidad lo necesita. Gracias, gracias. 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 Sonia González Gutiérrez A ver, para acá, recibiendo el baile Maricela Augusto Medina Maricela Augusto Medina Bcarica Maricela Augusto Medina Maricela Augusto Medina El valor burrito de Lau'a Maricela Augusto Medina Pog k x Que sub a llo'a Maricela Augusto Medina Maricela Augusto Medina 6 Maricela Augusto Medina Maricela Augusto Pedomba Gracias. Gracias.